Música Continuamos con todos ustedes, vamos a mensaje de texto 0414 505 1932 por whatsapp, me escriben Buenos días Gerardo, aquí en la Piedad Norte no se nos va la luz se nos va la luz hasta por 5 horas y el urbanismo al lado de la invasión no se les va y cual urbanismo es ese mensaje de texto 0414 505 1932 deberían tener un cronograma porque el gobierno ni ustedes me van a pagar la nevera que se quemó a ustedes les falta toma de decisión tenga conciencia fíjate que con respecto al tema del, porque hay unos sectores que se van otros no, ciertamente aquí nosotros emplazamos a quienes de alguna manera ejercen funciones de legisladores, hay que investigar por qué a unos sectores se les va más por qué otros son privilegiados yo recuerdo que inclusive salió por allí el presidente del consejo legislativo del consejo municipal, el señor Natera diciendo que quiere investigar al sindicato no, no, no investiga el sindicato tiene que investigar porque se privilegia a algunos sectores y a otros no eso tiene que serlo ellos no nosotros nosotros simplemente somos interlocutores de las comunidades de los trabajadores que manifiestan sus inquietudes manifiestan quizás un moleste nosotros lo que hacemos es canalizarlo por las vías que tenemos que analizarlo y lamentablemente muchas veces a ellos no les gustan pero aquí tienen que investigar por qué son privilegiados algunas horas o una zona y otra como leo las malas leo las buenas buen día licenciado para felicitar a Hidrolara en la parroquia Unión en el barrio San José llegó al agua con mucha presión y huecaudal está bien buenísimo es que eso apostamos apostamos a la buena prestación de servicios sabes que en el bar era la quinta mejor empresa prestadora de servicios de Latinoamérica ahora pregúntale ahora haz una encuesta pública acá en tu programa y le dices al usuario que vote si está satisfecho con el servicio que le está prestando hoy Corpo de Leilara ahora con apagones de 5 a 6 horas todos los días inclusive en sectores que se valen a los dos veces al día será que nos vamos a poner como en el estado Zulia mira Gerardo ayer este casualidad estaba en la parte del oeste y en la zona en la Cleofriandrade José Gregorio Hernández ¿Cuál es? en la Calucina el sector ese gran sector un bloque salió más de 5 horas es lamentable de verdad todo eso es lo que le hacen a la parte del oeste deberían tomar en cuenta a esas familias que llegan desde su trabajo y no consiguen el servicio como tienen que conseguirlo lamentablemente así es licenciado fíjate que hay algo todavía más preocupante con esta situación que tenemos del servicio tan deteriorado que está entonces abordamos el tema de lo que es las reivindicaciones sociales contratos colectivos pago a los trabajadores ¿Cómo está eso? ¿Cuánto gana un trabajador de corporal? mira en promedio un trabajador está ganando ahorita dos coma bueno yo creo que ya creo que dos dólares mensuales es lo que está percibiendo un trabajador ahora mensual lamentablemente estamos viendo como la mano de obra calificada de nuestra empresa está yendo porque la empresa no ha tenido la certeza de sentarse con los trabajadores y poder crear un contrato colectivo la semana pasada cumplimos un año que la empresa se levantó de la discusión de contrato colectivo y nos dejó con las actas firmadas tenemos actas firmadas por representantes de la empresa y por el ministro del actual ministro del trabajo y no pudieron cumplir no han cumplido esas actas y hoy en día tenemos a los trabajadores prácticamente yéndose de nuestra empresa a tener que trabajar en otros países siendo este país un país ganando muy bien bueno fíjate como es justo yo seguía con preocupación cuando veía el caso lamentable de los compañeros que están en Ecuador como tú ves un venezolano rogando y pidiendo entrar a otro país cuando viene de uno de los países más ricos del continente uno de los países más ricos del mundo no se justifica como hoy en día un trabajador eléctrico un trabajador primordial en cualquier sociedad tener que irse de aquí porque aquí lamentablemente estamos en condiciones de indigencia lamentablemente esta gente que está dirigiendo hoy la empresa están dejando que estos trabajadores se vayan para formar un trabajador un liniero un despachador de carga tiene que pasar entre 3 y 5 años buen mensaje de texto amigos del Corpo ELEC vivos en el Obelisco ya van dos días seguidos que nos quitan la luz por 4 horas desde las 7 hasta las 11 de la noche ¿quién me paga los artículos que se me quemaron? si fíjate que hubo un momento donde inclusive el gobierno nacional había manifestado que iba a hacer el seguimiento a esos casos para reemplazarle al ciudadano sus equipos dañados pues eso no estamos esperando por eso aquí en Lara disculpa cuando en el VAR había un departamento que se encargaba de daños a terceros y bueno aquí lamentablemente no existe pues no hay quien responda a la colectividad sobre ese tipo de fallas al parecer al parecer que administra la parte eléctrica en Lara odia el Obelisco nos quita la luz hasta 5 veces a la semana y son cortes de 4 horas o sea que la gente del Obelisco está ese es uno de los bloques que le dan bastante fuerte ¿si? sí ese sector ¿ese bloque va de dónde? ¿dónde? ¿cómo lo llaman ustedes? ¿bloque? aproximadamente sale desde la Libertador hasta la 50 la San Vicente aproximadamente cae ese bloque hasta Metrópolis pasa el Core 4 bueno el Core 4 nunca se le va la luz por cuestiones de seguridad a los invitados ¿será que ellos tendrán su cronograma hecho para su beneficio? bueno o sea esos quienes tienen que darle respuesta a la población son quienes dirigen la empresa o sea aquí tiene que haber una investigación ¿ve? y que ellos quienes dirigen la empresa justifiquen el cómo está haciendo el racionamiento varias veces han pasado camiones de Corpolec por Barreunión y hay un sector que tiene 7 postes sin bombillos dijeron que los colocaban si les pagaban 20 dólares hay que hacer las denuncias tienen que hacer las denuncias e insisto en quienes de alguna manera ejercen el cargo de legisladores de esta región tanto concejales como miembros del diputado del consejo legislativo investiguen porque para eso los escogió el pueblo el pueblo los escogió para que gestionaran para que defendieran los intereses de esta región no para que estuvieran calentando asientos en su oficina chico buen día a mi se me dañaron al acto el teléfono y un microondas quien me lo paga hay que dirigirse a la empresa a ver tienen que insistir tienen que insistir hay un departamento pero hay un departamento debería existir un departamento aquí en en el estado largo ahí en la URE puede llegar es un departamento que atiende a la colectividad y podrían podrían tener suerte que por lo menos le acepten una carta tener suerte si tener suerte porque en eso quedamos es cuestión de suerte aquí San Vicente zona sur de la ciudad apagones de 8 horas y 2 veces desde el centro de Barquisimeto como es posible que ya 5 meses de este desastre no hay mejoras en el sistema eléctrico nacional me aguarda 7 meses y no han podido arreglar la luz pero tenemos ayer vi las noticias a la alcaldesa de Palavecino diciendo que van a poner en funcionamiento la termoeléctrica que está por el club de Palavecino el golf club el club de golf no Agimiro Gabaldón yo hoy si le voy a decir algo lo digo con propiedad si hay por lo menos la intención si la hay ¿por qué lo sé? porque un amigo lo llamaron para ver si lo podían contratar por lo menos la intención la hay que de ahí que los señores no impreñan pero que de ahí que la resuelvan pero yo te iba a decir una cosa tú dices al principio necesitamos 400 megavatios no tenemos una capacidad de 400 megavatios el problema es que estamos generando apenas 15 ¿por qué? porque tenemos prácticamente un parque de generador prácticamente ineficiente que no está operativo sigue mensajería de texto Gerardo pregúntale a tu invitado ¿quién decide a qué hora se debe aplicar el racionamiento? lo digo porque se han incrementado los robos en la noche nos cortaron de 6.30 a 11 ah mira los robos en Fundalara ella va es que la pregunta es esa fue la pregunta yo le dije ¿quién decide a quién le cortan la lupa? ¿a vos la tienen aplicada en el macro sector del cercado? lo dicen hasta ahorita pero fíjate que quiero hacer mucho énfasis en el tema que tocaste de que los deseos no preñan pueden estar llamando las personas y ciertamente si las están tocando personas que son jubiladas hoy personas que decidieron ¿ustedes confirman eso? sí, sí, sí claro el problema es que quien vaya a trabajar cuando tú ves entonces voy a ganarme 2, 2, 3 dólares mensuales tengo la capacidad se me va vamos a la pausa al regreso hablamos sobre eso la gente está escribiendo al 0414 505 1932 ¡Gracias!